Inmediatamente, la Fiscalía, con estos elementos de prueba, ya tiene que aprender al señor Carlos Romero, a la señorita Rebeca Barbosa Chacoyo, mandamiento de aprehensión. Inmediatamente, con estos elementos de prueba, cómo operaba esta organización criminal Ojitos de Guapuru, con alias El Osito. Esta organización criminal tiene que estar aprendida. Nosotros, el día de mañana, en el departamento de Santa Cruz, estamos ya presentando el apersonamiento a esta denuncia, y vamos a pedir a la Fiscalía General la inmediata aprehensión de Carlos Romero, de esta organización criminal internacional, que operó en la gestión de Evo Morales Aymar. Hay un proceso abierto ante el Ministerio Público de legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes. Se le va a abrir más procesos todavía, porque el señor Carlos Romero pagaba 300 mil dólares el equipo de Sport Boy. ¿De dónde sacaba, pagaba la planilla de Sport Boy, que hoy descendió? Los capos del narcotráfico, hoy operan con equipos de fútbol. Gracias. 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 Gracias.